hola hola mis hermosas como están bienvenidas de nuevo a otro vídeo miren el día de hoy me encuentro en la tienda de macy's y andamos en busca de decoración de navidad y bueno me dije me las voy a traer para que ustedes vean este recorrido por la tienda de macy's a ver qué es lo que encontramos miren empezamos a ver la decoración tradicional en color rojo con blanco súper hermosa ya saben que la navidad es pues representativa con estos colores el verde el rojo y blanco y miren macy's tiene un 30% de descuento en todas las cosas de navidad la verdad es que macy's está cariñosa pero pues que les puedo decir las cosas que tienen son muy muy bonitas entonces siento que muchas cosas valen la pena y si aprovechan el descuento pues la verdad es que no salen tan mal pero vean todo en color rojo con blanco está hermoso chicas la verdad es que aunque les puedo decir creo que nunca he decorado de color rojo no sé pero me encontré esta villa miren tiene luz y es una villa como esté en forma circular que puedes poner en la parte de abajo de tu arbolito de navidad y se ve bastante bonita lo único que si se me hizo bastante cara chicas 200 dólares casi por esta vida entonces si se me hizo muy cara y como que la calidad no es tan muy buena pudieras recrearla pues comprando cositas de walmart más económicas miren las cositas de la camioneta siguen en tendencia hay bastantes cosas en colores tradicionales rojo el verde el blanco y el dorado pues siempre van a ir de la mano para este para una decoración tradicional verdad me encontré estos copos de nieve que la verdad que se vean muy bonitos muy glamurosos cuatro dólares entonces no estaban tan mal en precio chicas pero siento que pues cuando tienes que comprar varios pues si ya se acumulan no entonces sí pero vean todo en color rojo con blanco muchas esferas muchas esferas de vidrio chicas y miren este reno me gusta bueno costaba 46 dólares no lo compré me hubiera encantado comprarlo estaba muy bonito pero siento que mi bebé no lo iba a dejar me lo iba a quitar en qué hermoso se ve el árbol de navidad decorado de manera tradicional con muchas noches buenas rojas y esferas y adornos dorados muy bonito la verdad no sé el color rojo tal vez lo ocuparemos en otro año pero este año pues no creo aquí pueden ver andaba mi kiki es mi compañera de compras pero vean este árbol hermoso chicas me encantó súper elegante en color plateado muchas cositas con cristales brillos vean nada más todo estaba precioso de este arroz la verdad es que yo quedé enamorada enamorada además de un árbol de navidad en esta tienda de macy's y salí más que indecisa chicas la verdad es que todo me encantó y no encontraba ni siquiera que vean qué preciosas cosas con mucha pedrería bastantes cristales todo en color plateado con toques dorados era una combinación preciosa y miren aquí vemos la combinación de blanco con plateado a yo en lo personal siento que es una combinación muy pacífica me encanta vean está como coronita costaba 12 dólares entonces les digo algunas cosas si están caritas pero pues la verdad es que están hermosas que les vamos a hacer y junto de este árbol encontramos este en color dorado con blanco chicas también todos los adornos están hermosos o sea no hay una cosa que dijeras no no está bonita todo está precioso y pues de ahí él como como quien dice pues la etiqueta verdad el precio entonces si todo está precioso pero pues así está de caro también vean nada más las voy a dejar para que aprecien estos árboles tan hermosos por este lado encontramos más decoración así en color dorado miren estas casitas se me figuran muchísimo las de target pero bastante caras déjenme decirles este venado estaba muy bonito este es como color como entre gris verde no estoy segura muchas cosas hermosas pero si o sea los precios la verdad es que si están elevaditos que les puedo decir santa claus miren las esferas todas el blanco plateado el dorado se ven muy bonitas de muy muy buena calidad eso sí chicas la verdad es que las cosas que tienen aquí en macy's y están de muy buena calidad me encantaron todas estas esferas lo que más me gustó chicas fueron estos gnomos vean qué bonitos me llaman la atención pero no estoy segura para ponerlos en mi casa 22 dólares estaba muy bonito la verdad que si los cascanueces me encantó este pino de puros copos de nieve que estaba aquí pero si se me hizo caro vean 68 dólares chicas y pues están cubiertos de brillitos realmente no es la gran cosa miren acá estas fueron las que me gustaron muchísimo como de cristal muchas cosas bien bonitas todo lo que era la verdad como de cristal chicas me encantó pero siento que no puedo tener mucho de esto en mi árbol porque ahorita aquí no me va a dejar tener nada de eso no sé vamos a ver cómo se comporta la bebé estoy pensando que pues le va a gustar el arbolito de navidad y le va a gustar estar agarrando todo no sé pero vean qué bonitas cosas las estrellas de mar para las que les gusta esta temática como de el océano vean este candelabro bueno yo quedé encantada como les digo de todas las cosas tan hermosas ver estos árboles de navidad chicas en tono blanco con plateado y el otro blanco con verde o sea es que vean no aprecien ustedes estas hermosuras cada detalle chicas cada espera está increíble en este árbol de navidad la verdad que si miren aquí está este otro con tonos más blancos vean las esferas son como mate pero me gustó también no fue mi favorito tenía cosas muy bonitas miren estos honguitos algo diferente pero pues que les puedo decir cada quien lo suyo lo que sí me gustó fue el tono verde miren para las chicas que están pensando en decorar en colores más fuertes como el morado el negro ven hay muchísimas cosas que la verdad pues no son tantas tradicionales pero tampoco se ven feas la verdad todo me gustó aquí me ven a mi kiki la anda empujando por todos lados miren color porque andy con el rosco se ve bastante bonito con el rosa y el blanco estas esferas estaban hermosas chicas hermosas como les digo había muchísima decoración y prácticamente para todos los estilos y para todos los colores que quieran decorar en serio hay cosas bastante como tradicionales y cosas muy fuera de lo común miren hay hasta comida y cositas de comida aquí o sea hay para todo la verdad que si macy's tiene muy buena selección de cosas vean estos colores azules el azul rey se ve espectacular también me gustó muchísimo yo creo que un día voy a tener que hacer un color así a su rey para las chicas que les gusta el cheetah print las cosas de peluche están también muy muy en tendencia miren todo lo que es como pasteles colores rosados en tonos bastante bajitos miren estos tonos de estilo madrigras que le dicen como unos colores muy bonitos estas esferas chicas con detalles como de cómo se llama pavo real las plumas de pavo real muy bonitas o sea estas cosas son diferentes no definitivamente es para todos los gustos pero si es muy diferente vean me encontré está como carlan que era de puros cristales y vean todo esto de aquí tiene detalles como hojas de pavo real y aquí las cositas de color pastel color blanco hay unas cosas tan hermosas chicas como les digo no sé o sea salí como que quiero decorar de todos los colores y vean los nomitos qué bonito se ve pero bueno pues las dejo para que sigan viendo el vídeo y vean todas las cosas que hay incluso hay desde luego para el tema jaoyán y vean aquí me encontré con estos árboles que la verdad me dejaron sin aliento chicas se veían tan hermosos pero vean también hay cosas obviamente como para un tema de el mar no sé algo bastante como beach house como si como algo para aquí donde yo vivo pero nunca lo he hecho están muy bonitas las cosas eso sí veamos estos arbolitos chicas fueron los que me encantaron como les digo salí enamorada de todo vean los detalles están como tornasol y estas rosas para las chicas que piensan que no puedes poner otras flores más que noche buenas miren aquí están magnolias había magnolias de tela había magnolias de papel como para envolver regalos este papel tornasol que están viendo y se veían preciosas chicas hermosas la verdad es que no me van a mentir o sea no me van a dejar mentir más bien vean qué bonito se ve todo y como les digo acá estos colores fuertes también se ven hermosos los detalles de estas esferas que elegantes y que hermosos la verdad miren en el color morado con azul hay no vean el pavo real chicas hermoso hermoso todo este árbol la verdad que sí creo que sí ya dije como 50 veces en este vídeo qué hermoso son pocas pero qué otra palabra podemos utilizar para describir estas cosas vean la verdad es que quedé encantada con este recorrido en la tienda de macy's chicas espero que se puedan dar una vuelta por allá y me dejen ustedes saber en los comentarios qué es lo que opinan cuál de todos estos temas de arbolitos de navidad les gustó más qué color qué es lo que ustedes harían si tuvieran una casa grande podrían un arbolito de navidad en cada uno de los cuartos yo sí chicas la verdad que sí y miren pues aquí hay bastante inspiración para todos los gustos todos los tamaños y todos los colores y sabores la verdad que sí así que bueno yo me voy a despedir voy a dejar que ustedes disfruten del resto del vídeo y pues por favor no olviden suscribirse muchísimas gracias por acompañarme este recorrido en macy's las quiero mucho les mando un besito y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo así que dejen sus comentarios suscríbanse y regálame su like un besito y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.